¿Qué es el ser de la energía sexual? ¿El maya tiene especial afinidad? Esto sí, escuchenlo en las mujeres. Tiene especial afinidad con las mujeres y los niños. ¿Y por qué le digo esto a las mujeres? En el caso que contaba Jorgito también, de esta chica que estuvo en el UBITOC, que yo tuve el honor de conocerla, que era chiquita, la conocí de grande, que estaba dada por estéril, por la ciencia oficial. Yo he conocido muchos casos de mujeres que también eran estériles, que con solo aparecerse el maya, después no solo porque era un chico, sino dos o tres chicos. Y hay personas que eran puestos en honor a su... Si nacía una nena, le ponían el nombre de maya, en honor a que habían tenido contacto con maya, y que después del cuadro, ¿qué sabían el nombre de ella? Pasemos a otro. Lea. Lea, también sucede de ellos, que trabaja en los libros que les expliqué antes. Lea por deber, en un escrito, no me acuerdo el libro, cuál color tiene, ella explica un poco cómo es el andamiaje para encontrar lo que uno necesite sacar de esos libros. Y ella por debajo tiene como unas esferas que son juntamente las que transmutan y abren como llaves los escritos o los cuadros de aquellos que estén por delante de estos mismos. Pasemos a otro. Diego. Diego, en realidad, yo cuando tengo la... Estos ceres yo las he visto personalmente, no mayas yo las he visto en Aurora. Estos ceres me aparecen en una seguidilla, tanto Lea, Diego, Alan, Marcos, todos los nombres que dirán ustedes, pero estos son todos los nombres terrestres, que ellos utilizan nombres de su último camino o paso por lugares parecidos a la tierra, donde después se empieza a tener su memoria de todas esas vidas, donde ya pasan a ser hermanos mayores, y utilizan en honor como agradecimiento el último nombre que tomaron de esa secuencia que en el que estaban dormidos. En el caso de Diego, el nombre real de él es un sonido que es así, Urais o Uliaris. No se lo puede traducir a nuestro idioma. A él se lo conoce como Diego. Y trabaja... Acá hay funciones. En manos mayores no es que todos se contactan con todos los humanos o en distintos planetas. Cada uno tiene una función que elige por amor. El caso de Diego solamente contacta a un humano si ya lo ha trabajado otro de los hermanos de ellos, de los hermanos mayores. Diego nunca toma de primera instancia a un humano para contactarlo, porque su función es otra. Él trabaja en lo que se llama la clitificación, por eso tiene una cruz por detrás. Trabaja cuando un ser humano ya fue moldeado y fue tapizado, si no, no puede trabajar. Pasemos a otro. Bueno, esto vale lo que venimos a escuchar todos. Los hermanos mayores tienen bases espaciales, bases planetarias, bases intraterrenas y bases también en lo que se conoce como las profundidades abismales o las profundidades de los océanos. En todo el mundo existen grandes bases, no solo terrestres, intraterrenas, oceálicas e interplanetarias o espaciales. En este caso específico, aquellos que conozcan la geografía argentina, y luego ahora lo puedo decir en un tiempo, no se puede decir lugar porque esto fue todo un estudio militar que yo realizamos con Pedro Romaniuk, a nivel militar se lo conoce como el tirángulo argentino de las Bermudas. Este lugar es en Península Valdez, hacia el océano, esto es el chubut, hacia el océano abierto, que es el océano atlántico. Y esta base se llama Geliap, donde los hermanos mayores llevan a muchos humanos que lo están preparando para el nuevo albor de la Tierra. Y ahí está un poco graficada, Ciudad Geliap. Esperen, no pase todavía. Lo que tienen por el costado, ustedes ven números, son los números de los cuadros. Hasta ahora hay 1200 cuadros pintados. Y la otra es la fecha en que fue terminado el cuadro, que está por debajo del título. Pasemos a otro, Marito. Bueno, esto también es importantísimo porque estamos cerca de estos tiempos. Ya van a escuchar otros panelistas con mucha más capacidad a nivel científico, a nivel de estudios o a nivel de otra área de los hermanos mayores. El cambio se viene, el cambio se siente. La nueva era está muy cerca. Y no solo va a evolucionar a aquellos humanos que ya se han capacitado, sino el planeta Tierra, el sistema solar y las galaxias, van a subir un escalón más, en lo que se llama la escala evolutiva, hacia lo que es un nuevo escalón de luz. En este caso, estamos mostrando este cuadro. La evolución de la Tierra, por eso se llama, cosecha terrestre, maestra de profundidades, capacitando combinaciones de celestes proporciones. Y esto es así. El meridiano, esto sería la parte terrestre, tierra de la Tierra, y esto sería la parte del cielo de la Tierra. El meridiano hace la descarga de aquello que no puede componer para realmente. Esto unido, daría lo que se llama la expansión cósmica, niveladora y familiar. Esto estaría dado por estas tres proporciones que están a la parte superior del cuadro. Pasemos a otra. Pero esto también sucede con el humano. Lo mismo le mostramos en el cuadro anterior, es para el humano. Esto es como si fuera una radiografía del humano en su evolución. El humano también, a medida que se capacita, se produce la parte de la combinación de todos los centros de energía. Y recién ahí al humano se le abre la parte de la coronilla, que es donde el humano ahí capta en su verdadera proporción lo que se llama la lluvia cósmica. Siempre, actualmente, y ahora mucho más, la lluvia cósmica trabaja en lo que es la parte invisible en la cuarta dimensión. Constantemente está lloviendo. Ahora, solamente es absorbida por su totalidad en aquellos humanos que tengan la parte abierta de la coronilla como antena cósmica. También sucede en la Tierra en el cuadro exterior. Por eso se llama pronunciación de la iniciación. Bueno, acá vamos a hablar de un cuco. ¿Qué es el cuco? La muerte. Igual en otro cuadro vamos a tratar un poco más profundamente. Este cuadro muestra un ser humano, las manos que están por acá abajo, pero un ser humano que no trascendió a nivel de lo que podía decirse que tiene carisma, que lo seguía la gente, que la ha buscado. Pero sí el tipo, en su silencio, ayudó mucho a sus congéneres, pero en el silencio, en la humildad. Cuando muere, no es reconocido por sus amigos o su familia. No es una persona querida, pero casi intrascendental. Ahora, del otro lado, mire lo que pasa. Brota lo que da el nombre al cuadro, se llama la gota divina, donde no en muchos casos se da esto, que es, este es el agua de la vida. Y acá, en esta columna, está marcando el camino de este ser tan silencioso que llega a lo que es el estrado superior o la terraza superior. Ahora, lo que está en el ángulo, en el lado izquierdo de la imagen, vemos que hay una serie de caras. Cuando algo sucede así, que un ser explota como gota divina, se le permite a otros seres que están todavía del otro lado y no han reencarnado, que observen el camino, cómo brota esa gota divina, les quedan en el inconsciente. Cuando nacen, tienen un hándicap, que es que el recuerdo les puede llevar a que combinen y se equivoquen menos. Eso está todo en una relación causal, no hay regalos. Estos seres que están acá, es como que han trabajado para estar ahí. Nada se regala. Solamente nosotros trabajamos con el dedo diciendo, este o aquel o allá. Acá es todo por ley de merecimiento. Y en esta escuela tierra estamos acá porque, bueno, todos debemos a unas bolillas o exámenes. Por eso que hay que amar esta tierra, este hogar que nos prestan. Y que en realidad acá, y hoy sí está comprobable, tenemos gente de Canadá, gente de Colombia, de México, de Perú. Y somos todos hermanos. Más allá de la lengua, más allá de los límites. Somos todos hermanos en esencia. Y gracias a esto, esto sí es importante, todo lo que vamos a escuchar, no solo los que están acá arriba hoy, sino de ustedes mismos. El intercambio entre los humanos nos lleva a crecer porque leímos en la página del otro. Nadie solo hace nada. Somos todos el amor en una sola cadena. Pasemos otro, hermanito. Y acá viene, sí, lo de la muerte poco más pura, por decir así. Cuando una persona muere, ¿qué es lo que se lleva? Un amor muere o cambia de estado en realidad. ¿Qué es lo que se lleva? No se lleva al auto, a la casa, o si tiene tres casas, o tres autos, o su esposa, sus hijos, o lo que fuera. Solamente lo no se lleva. Aquello que ha artesorado a nivel espiritual, eso no se lo roba a nadie. Eso que nosotros venimos trayendo interiormente, que es lo que hemos ganado y sudado por eso, y ahí se marca la diferencia. No por el color de la piel, no por el estatus que tengamos, no por el lugar que vivamos. Gracias a ellos tampoco nadie lo sabe, entonces tampoco puede decir, ah, yo soy mejor que vos. No. Eso está en el interior guardado. Y hoy mismo estamos en esta escuela, y nadie sabe quién fue anteriormente, o en otras vidas, o de qué lugar puede venir más allá, de que se puede saber a través, como hace nuestro compañero, regresiones, puede llegar a saberse algunas situaciones. Y por eso se llama munido a, en el tema central del cuadro, la actriz de la sabiduría, se llama munido de todo lo que se permite, como equipaje de traslado, sin demasiado calculado. Pasemos a otro tema. Las bases de ellos, como vimos antes, Ciudad Gilead, o la famosa, hay una base muy importante, en la Cualicía de los Andes, que se la conoce como la, la ciudad de los Césares, o la, famosa, base del Palero de los 42. Toda base de ellos, tienen como un sol interno, que produce una aislación, o sea, que las bases de ellos, en este caso terrestre, no los afectan los problemas climáticos, que nosotros tengamos. No tienen movimientos sísmicos, están como en una esfera de protección, que ellos viven como si fueran en una porción de su propio planeta. Ahora, a nivel simbólico, esto quiere decir que está sentado, en este caso en la Tierra, trabajando en pos de algo mejor. Y cuando algo simbólico está atravesado, como si fuera algo así, crema, como si fuera un sable, quiere decir que se está mostrando una porción de un alto grado. Pasemos a otro. Bueno, este cuadro, en el caso del momento, puede ser el único cuadro que pinté parado, se llama la Virgen Estelar. Yo en realidad pinto sentado, no tengo, por eso no soy artista, no tengo atril, se mezcla todo arriba de la tela, y es el único cuadro que pinté parado, con un pincel muy grande, todo así, estaba como loco. Y esto significa lo que tiene por arriba, las porciones, que separadas, es como que, trabajarlas por separadas, después hay que unir en el mapa, de lo que sería el conjunto. Esto es la estrella de seguridad, que van a ver después, en los regalos, en los libros que van a regalar, mayormente, todos los libros tienen este símbolo, que es la estrella de la hermandad, ya combinada. Y el cuadro se llama, la Virgen Estelar. Pasemos otro. Bueno, yo ahora, y va a ser una pregunta, Cogito, si me está escuchando, porque es importante, yo ahora lo puedo decir, porque ya ha fallecido. En vida de él, yo esto no estaba autorizado para hablar. Crean ustedes lo que quieran creer, pero yo he estado, yo debo agradecer que estoy en este tema, a Pedro Romaniuk, mayor de la Fuerza Aérea. Gracias a él, yo he aprendido, no solo de la parte espiritual, sino de las investigaciones en situ, en los lugares. Gracias a él, que tenía acceso a un montón de lugares. Lo del triángulo de las Bermudas fue gracias a él, el triángulo argentino de las Bermudas. Y esta es un poco la función real de Pedro Romaniuk Tierra, y en este caso estamos viendo una grafía más de lo cósmico, porque Pedro, igual yo me hago cargo de lo que estoy diciendo, Pedro fue uno de ellos, más allá de sus limitaciones, más allá de las enfermedades, cómo murió. Yo me hago cargo porque lo conozco, lo he conocido de 17 años, y hasta último momento estuve viéndolo a él. Y en este caso, por eso se dice, servidor, disciplinado, corriente para muchos que en el puerto te esperaron. Toda, la mayoría de los que estamos, esto está hablando de Argentina, la mayoría de los que estamos en estos temas, deben agradecerle que se han iniciado o le han dado un puntapié, un puntapié, Pedro Romaniuk. Y acá dice las iniciales, Pedro Romaniuk, que viene a ser el que primeriza. Y acá está toda la parte cósmica de Pedro y de su función. ¿Dónde? Pedro era un gran científico no de esta tierra. Acá estaba limitado por la parte física, pero tenía varios másteres. Y realmente era una persona que era muy muy reconocida, no solo acá en Argentina, sino internacionalmente. Por eso, tanto como Jorge, que era amigo como conmigo, este es un poco, hoy es una primicia de darlo a conocer. Este cuadro es la parte más interna de Pedro Romaniuk. Pasemos ahora.